Vamos a hablar de un gimnasio que se llama Mulder Chris Boxing que les encargan de recibir a personas con vicios como alcoholismo, drogadicción pero bueno, vamos a verlo en el siguiente reporte Quiero mandar un saludo al profe, a la güera y al equipo de Mulder Chris Boxing de parte su amigo Juan Manuel Márquez, échenle muchas ganas, entrenen fuerte Un abrazo a la güera y al profe, todo mi cariño para las personas como ustedes que todos los días hacen algo por nuestra juventud ¿Cómo están? Yo soy Paco Sea, los mando, soy periodista, conductor de radio y de televisión les mando un fuerte abrazo al profe, a la güera y a todo el equipo de Boxing Mulder Chris pues que sigan echándole muchas ganas y que pues bueno, les mando bendiciones Hola amigos, soy su amiga Mariana, la Barbie Juárez quiero mandar un saludo muy especial para nuestros amigos del gimnasio Mulder Chris Boxing Soy Mario Castañeda, la voz de Goku, de Dragon Ball quiero mandarle un saludo muy especial al profe y a la güera, a darle con todo y a todos los chicos de Mulder Chris Boxing el deporte nos puede ayudar mucho para mantener el cuerpo y la mente sobre todo bien enfocado así que que bueno que lo hacen, que bueno que se dedican a ese hermoso deporte del boxeo querido Christian Mulder Chris, la verdad es que un abrazo de antes para ti, para tu mujer Carolina que hacen un gran trabajo les mando un gran abrazo y ya saben que, vámonos de campana a campana y esquina a esquina con todo mi corazón, un abrazo para ustedes siempre, sigan trabajando en ello nuestros chicos, nuestra sociedad lo merece, abrazo gigante para ustedes hola que tal amigos, soy Samuel Treyas Suarce y quiero mandar un saludo al profe de Mulder Chris Boxing a la güera y a todo su equipo, a todos los jóvenes de ahí que le echen muchas ganas al boxeo que nada es imposible, Dios los bendiga que tal, quiero mandar un cordial saludo al profe, a la güera y a todo el equipo de Mulder Chris Boxing de su amigo Isaac del Pitbull Cruz y invitarlos a que hagan una buena disciplina, un buen entrenamiento a todos los miembros del gimnasio este es un saludo, un abrazo y un reconocimiento, por eso me puse esta gorra de Deus porque quiero mandar saludar al profe, al profe de Mulder Chris Boxing también por supuesto a la güera, a todo el equipo, a todo el equipo de Mulder Chris Boxing está clarísimo que el Mulder Chris Boxing es una vía de esperanza, de ánimo que tal, como están todos mis amigos de Mulder Chris Boxing les mando un abrazo a su amigo Salvador Chava Rodríguez un abrazo especial para el profe, para la güera y para todos ustedes muchachos que día con día practican este deporte que tanto amamos como es el boxeo les mando un abrazo, siganle echando muchas ganas y a triunfar, un abrazo que tal amigos, me da muchísimo gusto saludarlos mi nombre es Mariano Riva Palacio, periodista y conductor de televisión y colaborador en el Heraldo Radio, un gran abrazo, una gran felicitación por el trabajo sobre todo al profesor de Mulder Chris Boxing a la güera por supuesto, personas que de verdad valen mucho la pena háganles caso, sigan su ejemplo de verdad todo lo que ellos enseñan es para seguir, para aprender, para evolucionar y para crecer Hola, soy Mariano Espinosa, quiero mandarle un saludo al profe y a la güera también quiero felicitarlos por esa labor que hacen de mantener a las personas alejadas del alcohol de las drogas, de la depresión por medio de un deporte tan noble como es el boxeo Hola que tal malditas abandijas carícolas, este es un saludo para el profe, para la güera y para todo el equipo de Mulder Chris Boxing, solamente para decirles malditos carícolas pongas a entrenar Saludos a Mulder Chris Boxing, Cristian un abrazo saludos a la güera por supuesto, quiero impulsarlos a seguir y por supuesto, siempre pensar que de la mano de Dios se puede llegar hasta donde ustedes quieran Hola que tal amigos de Mulder Chris Boxing, como están, soy Pepe Vilchis, he oído hablar de ustedes dicen que en cuerpo sano, mente sana y eso es definitivamente lo mejor que uno puede hacer Un gran saludo por supuesto al profesor y a la güera, que estén muy bien Hola que tal amigos, soy Fumani Ollengar y quiero mandarles saludos a todos mis amigos de Chris Boxing Soy Marcos Patiño, la voz del ave Fenix y les mando un saludo muy fuerte a mis amigos la güera, el profe y a todos los integrantes de Mulder Chris Boxing Sigan así, porque las cosas que valen la pena, si se hicieran fácilmente, cualquiera la sabía ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Soy Víctor Silva de Combate Space Quiero enviarle un saludo muy afectuoso al profe, a la güera y a todo el equipo de Mulder Chris Boxing Sigan así, adelante, siempre para adelante, tirando golpes ¿Aló? ¡Habla Homero Simpson! ¡Woohoo! Con un gran saludo para el profe, para la güera y para el gran equipo de Mulder Chris Boxing Así que sigue, sigue, sigue allí, sigue dando esos golpes y sigue empezando a cambiar tu mentalidad desde adentro Sin que importe lo que el mundo ofrece a ti Bueno, pues quiero mandar un saludo con mucho cariño al profe y a la güera Mulder Chris Un saludo a todo el equipo que forma parte de Mulder Chris Boxing Cuídense, síganos por favor, no se pierdan UFC y prohibido parpadear ¿Qué onda? Soy Naruto Uzumaki No podía dejar de felicitar a mi gran amigo, el profe, la güera y al equipo Mulder Chris Boxing Gracias profe, y recuerde, jamás retrocedas a tu palabra Hola, ¿cómo están? Quiero mandar un fuerte abrazo al profe, a la güera, a Mulder Chris Boxing El cual hay que echarle muchísimas ganas, mucha inspiración, hay que tener ambición en la vida Los saluda su amigo, Marcantano Ibarreo Hola, hola, amigos, les saluda Jorge Pietrasanta, Mulder Chris Boxing Eh, güera, güera, te mando un beso Mi, mi profe, qué gran labor hacen ustedes Por eso yo le agradezco mucho a la güera y al profe Con esta gran labor que hacen por todos ustedes Y sobre todo, le agradezco a todos ustedes, a ustedes mismos Por esta labor que hacen por la gente con la que más conviven Y van a convivir en esta vida, que son, pues, cada uno de ustedes Y los invito a ustedes, peladas y pelafustanes, a que se sumen Se sumen a Mulder Chris Boxing Adiós Adiós